Anita, la mutata que salió a caminar con el hombre que llamaba Anita, le contó emocionada aquel día que ya estaba embarazada Él se enfureció con la noticia, se ve que su amor fue un pasatiempo Le dijo, es tu culpa, yo me voy Para toda la madre soltera Y le dio la espalda Oh, mamá, mamá, mamá Déjate de ser Anita para ser una vergüenza y la mancha moral de la familia Oh, mamá, mamá Por un plato de comida pelearás Contra todas las barreras Lucharás para que nazca tu hijo tan querido en libertad Oh, mamá, mamá, mamá Las piradas que te juzgan y los dedos que te marcan Y la puerta que te pierda en el lugar Oh, mamá, mamá Oh, mamá, mamá En la puerta de la iglesia adorarás De rodillas cada noche Con la puerta de la iglesia adorarás Al señor que te dé fuerza arronarás Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Siempre te voy a amar Oh, mamá Oh, mamá Te defiendo con mi vida hasta el final Recordando en casa Mamita En el banco de una plaza abandonada Abrazándome dormí Solita Y a tu lado un triste bolso Que guardabas y cambiabas mi ropita Difícil era conseguir trabajo Y por criarme cuando te olvidaron Me diste el alimento y el amor Que a ti te negaron Oh, mamá Oh, mamá 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 Yo te amo más que a nadie Porque me diste la vida Me aceptaste ignorante Que a nadie te quitar Oh, mamá Oh, mamá Mamá Esposa del amor y la verdad No tuviste una libreta Ni aquel vestido blanco Ni el hombre que soñaste en el andar Oh, mamá 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 Aunque de madre soltera Igual que todas las madres Yo te juro que te van a respetar Mamá 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 No hay horror Mamá Oh, mamá Oh, mamá Siempre te voy a amar Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Te defiendo con mi vida Hasta el final Oh, mamá Oh, mamá Siempre te voy a amar Oh, mamá Oh, mamá Oh, mamá Te defiendo con mi vida Mami 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 Mami